Estoy cuestionando el futuro de esta relación Hey guys Lunes 24 de diciembre Esta noche es Noche Buena Y mañana es Navidad Pero es diciembre De alguna forma se siente todo el peso del año Sobre las espaldas No sé si soy el único Y no sé, tengo una sensación de que algo No sé Estoy como medio disgustado con Un alguien Este fin de año Algo ha pasado con Chimuela La siento un poco distante La siento un poco, no lo sé Debo decir que ha sido un año duro Para Chimuela En noviembre, principio de diciembre Pinché cuatro veces Y el día llegué a la pega Y la cuestión que La rueda de atrás explosionó Así Esperando el próximo viaje Me sorprende un poco Porque la Chimuela se debió a un accidente Hemos estado casi dos años dándole de vero duro No sé qué pasó No sé qué le pasó a Chimuela Volada, hice algo y se enojó Cogieron una pataleta Hay un problema en la transmisión Como que suena clic, clic, clic Estoy cuestionando el futuro de esta relación Chimuela, piensa en los años que hemos estado juntos Por favor Eso me ha tenido muy, pero muy bajón Por lo demás Han pasado hartas cosas Chicas Este fin de año Que ha sido como que Uff, que está pesado Pero la verdad es que este fin de semana Tuve unas visitas ilustres a la casa Es algo que nos hacemos muy seguidos por la cara Porque, claro, ella tiene un perrito Entonces tiene que estar atenta al Beto Pero los invité a los dos Así que lo pasamos ¡Ciudio! 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 Comimos rico, paseamos, logramos llegar a un hito muy, pero muy especial. Caro, ¿estáis lista? ¿Estáis lista para esto, no? Yo creo. ¿Estáis lista? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. La cuestión es que Star Wars ha sido una parte, una gran parte de mi vida. Una parte muy, muy importante de mi vida. Es muy, muy importante. La cara nunca ha visto Star Wars. Y esto me da miedo. Quiero eso. Ahora tú van a saber esto. Me siento juzgada por nunca haber visto Star Wars. No. Cuando la gente lo sabe, como, ¿qué? Lo único que quiero decirte, que si no te gusta Star Wars, está bien. Podemos tener un mundo donde a las personas no les gusta Star Wars. En serio. Todo va a cambiar entre nosotros, pero está bien. Por lo demás, creo que fue Digital Zoom 6 quien pedía que hiciera un resumen del año. Pero los resumen yo los hago en marzo. Porque para mí los años comienzan en marzo. Pero otra cosa que me tiene como un poco, básicamente, mi meta de fin de año. Lograr obtener mil suscriptores para el cierre de año. El canal se mantiene estable en la misma cantidad de suscriptores. Algunos se van, pero la mayoría sigue estando acá. También tengo que hacer la autocrítica que no he hecho nada nuevo y no he hecho nada como deliberado para lograr más sobre todo eso. Pero, claro, para hacer un cambio hay que hacer las cosas distintas y eso no he hecho. Pero me quiero quedar con todos ustedes, los que siguen estando acá en el canal. Les doy muchas, muchas, muchas gracias. Tener su presencia acá es el mejor regalo de Navidad que puedo pedir. Y sí, el resumen del año viene, pero más adelante. Deseo un 2019 con mucho más creación consciente y deliberada. No contar como con los buenos accidentes, sino que es mi responsabilidad. Y por lo demás, espero que lo pasen muy bien, que estén con sus seres queridos. Entonces, eso, nada más. Un abrazo grande. Gracias. Y nos vemos el miércoles. Solo si, y solo si, me dejan preguntas para el Paua. ¡Suscríbete!